El alma nos juntó Con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Dentro de mi piel Sigue la ausencia de tus manos Sigo tratando Te intenté Porque el destino Quiso engañarnos Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma Te pido con el alma que recuerdes Que juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Sé que hay Una fe que no se acaba Una luz Una luz Una mirada Que nos volveré a encontrar Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Te pido con el alma que recuerdes 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 Gracias.